Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy vamos a preparar un riquísimo asado de pavita. Así que vamos con la preparación. Lo primero que haremos es, acá en el recipiente pondremos la mitad del ají colorado. Enseguida vamos a poner la mitad del ají. Ahora agregamos la pimienta, el comino, la mostaza, también agregamos las 4 cucharadas de vinagre. Ahí va 1, 2 cucharadas, 3 cucharadas y 4 cucharadas. Enseguida vamos a agregar una cucharada de sillao. Ahora agregamos la sal. Como siempre les digo que la sal es a gusto de ustedes. Ahora vamos a mezclar muy bien. Ya mezclado todos los ingredientes. Enseguida vamos a poner las presas de pavita. Vamos a bañarlo con todo el adrezo. Esta es una receta muy fácil y es muy delicioso amigos. Así que yo les recomiendo que preparen. Para que nos quede más delicioso lo vamos a dejar marinar durante una hora. Pasó una hora de lo que hemos dejado marinando la pavita. Ahora vamos con el siguiente paso. Ahora vamos a sellar la pavita. Acá tengo una olla. Ahora agregamos un poco de aceite. Dejamos calentar por unos minutos. Ya caliente el aceite. Enseguida vamos a colocar las presas de pavita. Ahora daremos la vuelta. Ya sellada la pavita. Entonces ahora sacaré un recipiente. Y ahora pondré las dos presas de pavita que me falta sellar. Ya sellada toda la pavita. Entonces ahora vamos a sacar en un recipiente. Y en la misma olla vamos a preparar el adrezo. Acá tengo la cebolla picada. Ahora vamos a dejar dorar de 3 a 4 minutos. Y ya dorado la cebolla. Enseguida vamos a agregar el resto del ajo molido. Moveremos para que no se queme nuestro adrezo. Dejamos dorar de 2 a 3 minutos. Enseguida vamos a agregar el resto del ají coloreado o ají pan. Vamos a mover muy bien. También vamos a ponerle un poquito de orégano. Como vemos. Amigos, si es la primera vez que están viendo este canal. Si no están suscritos aún, suscríbanse. También activan la campanita para que cada vez que suba videos les lleguen las notificaciones. Y así no se perderían de ninguna de mis recetas. También podrían compartir con sus amigos, por sus redes sociales. Y así ayudarían a crecer este canal. Vamos a agregarle un poquito más de pimienta. Un poquito más de comino. Ya listo nuestro adrezo. Enseguida vamos a colocar las presas de pavita. Y ahora vamos a agregar el adrezo de lo que ha sobrado, de lo que hemos macerado en la pavita. Esto va a quedar súper delicioso, amigos. Así que, ah, lo sé que les va a encantar. Es una receta muy fácil y es súper sencilla. A ver, voy a enjuagar la taza con un poquito de agua. Y esto lo echamos acá. Vamos a ponerle un poquito más de agua. Y ahora tapamos y dejamos cocinar durante 20 minutos. Pasaron los 20 minutos de lo que hemos dejado cocinando nuestro asado de pavita. Y miren qué rico se ve. Está bien jugosito. Ahora apagamos el fuego y servimos. Y bueno, amigos, así nos ha quedado nuestro riquísimo asado de pavita. Como ustedes han visto, es una receta muy fácil y sobre todo es súper delicioso. Así que háganlo. Sé que les va a encantar a toda su familia. A continuación les dejaré la cantidad de ingredientes. Seis presas de pavita. Una cebolla grande picada en cuadritos. Cuatro cucharadas de vinagre blanco o vinagre tinto. Una cucharada de sillao. Tres cucharadas de ají colorado o ají panca. Dos cucharadas de ajos molido. Media cucharadita de pimienta. Media cucharadita de comino. Una cucharadita de orégano. Una cucharadita de mostaza y sal a gusto. Y bueno, amigos, nos vemos en el próximo video.